Muchas personas hacen esta pregunta cuando el bebé tiene 6 meses y ya va a empezar a comer, pero a la vez se dicen ¿Cómo va a comer mi bebé si es que no tiene dientes? Bueno, de forma general deben saber que los dientes aparecen normalmente a partir del quinto o sexto mes e incluso puede haber bebés que tienen ya un año y no tienen ni un diente, esto todavía es normal porque los dientes van a aparecer de forma escalonada pero en cada bebé aparece de forma diferente y a una edad diferente Estos bebés pueden masticar con las encías de tal manera que de momento no necesitan dientes Claro está, recordemos que las comidas que se le va a dar también son apropiadas para él Nadie se le ocurre darle un hueso a un bebé porque no lo va a poder morder Nadie se le ocurre darle una fruta muy dura porque no va a poder evidentemente pero por ejemplo pollo, si puede, muchas frutas si va a poder comer y lo va a hacer con las encías así que descuiden que el bebé si va a poder tomar sus alimentos